Bienvenido a este vídeo donde te explicaré cómo utilizar mi carpeta, un nuevo servicio electrónico que te permite consultar de forma privada y segura tus datos, además de realizar trámites y gestiones de forma sencilla y segura. ¿Quién puede acceder a mi carpeta? Personas físicas, ciudadanos capaces de asumir derechos y obligaciones, personas jurídicas, empresas u organizaciones, así como entidades sin personalidad jurídica, comunidades de bienes, comunidades de propietarios, juntas vecinales, pueden acceder a este servicio del Ayuntamiento de Málaga. Es requisito previo tener instalado un certificado de digital en el navegador y cumplir con los requisitos técnicos especificados en la sede electrónica en dicho apartado. Accede a la sede electrónica con la url https.sede.malaga.eu. Sobre la pantalla principal selecciona Mi carpeta. Pulsamos sobre Accede con certificado digital. Una vez identificado y autentificado en mi carpeta, se presentan una serie de menús con diferentes funcionalidades. Mis datos, iniciar un trámite, mis trámites, mis notificaciones, mis representaciones, mis facturas. Pulsando sobre mis datos podremos gestionar tributos, consulta de multas, registro de documentos, quejas y sugerencias. Al pulsar sobre Iniciar un trámite, podremos iniciar diversos trámites. Domiciliar tributos municipales, padrón de habitantes, solicitud de subvenciones, registro municipal de asociaciones y entidades. Otros. Pulsando sobre Mis trámites, podremos ver nuestros procedimientos pendientes y resueltos. Si lo hacemos sobre Mis notificaciones, accederemos a las notificaciones resultantes de los actos administrativos de los órganos o entidades del Ayuntamiento de Málaga. Pulsando sobre Mis representaciones, tendremos acceso a los procedimientos y notificaciones en los que actuamos como representante. Y sobre Mis facturas, accedemos al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Recuerda que dispones de varios enlaces que pueden ser de gran utilidad, preguntas frecuentes y ayuda. Te invito a que accedas a la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga y compruebes de primera mano todo lo que puedes hacer desde mi carpeta.